Hola a todos, soy Teja y bienvenido de nuevo al canal. Vale, ¿dónde está mi para de mierda? ¿Dónde está? Y me podría hacer una nueva también. Madera. Madera, por favor. Ya las nueve, no da tiempo de pillar nada, ¿eh? Y la madera. Tenemos una para de nivel 30, que es muy triste. Aquí. Venga, hazte un pala. Un palapocha. Señora, ¿se ha muerto ya con los pinchos que quedan? ¿No? Pues muérense, a eso. Ya está. Tenemos por aquí Clay. Una maratón. A las nueve de la noche. Y encima la zona en la que íbamos a pillar Clay, tío. Esto... Esto es cosa del destino. Señor, ¿así de viva? A ver, los podemos reventar, pero desde arriba. Estaría muy bien. Aquí, aquí. ¿Vale a mudar? ¿Vale a mudar? ¿Vale a estar? ¿Vale a mudar? ¿Vale a mudar? ah, si se meten dentro, mal mal eso, eso vayan saliendo se han quedado atascados ahí porque son extremadamente tontos la señora está así un poco más lista tampoco le va a servir de mucho, pero bueno corre, corre mucho ruido y sigue mirando venga una horda gratis no caes a ver tú están ahí dentro, pero a ver quién les da ahí fuera atontados no lo tiene muy claro no lo tiene muy claro por como suena tiene que haber un par por lo menos están pegando por ahí ah, mira, mira, mira ya veo, campeones te veo te la llevas oh estoy pegando al bloque este curioso en serio se han perdido de vista se han olvidado de nosotros porque policía no creo que se hayan muerto ¿se habrán muerto? no creo, ¿no? es por bajar a comprobarlo un poquito de respeto no, si te ves en vivo yo no sé cómo se han matado entre ellos yo creo que se pegan entre ellos porque no tiene otra explicación tenemos que ver la estructura no tenemos recursos para construir que es lo peor vamos a comer algo mientras comida 100% y bebida 100% también bueno no estamos tan mal ¿no? está bastante sobrado de comida eso es muy bueno a ver vamos a hacer acopio de cosas necesitamos piedra y necesitamos clay clay no tenemos nada ¿podríamos hacernos un casco de minero? el casco de minero te pedía un casco de fútbol te pedía una linterna yo linterna yo linterna tengo seguro seguro y qué más pedía esta es la clave ahora qué más pedía el casco de minero Mining Helmet 8 electrical parts 4 de plástico y 5 de cinta de embalar oye pues podría ser el minero nos cambia la vida completamente cinta de embalar tenemos electrical parts parece que no pero bueno bajo de punto un coche y noto que era plástico yo algo de plástico he pillado en esta última salida tiene que estar en alguna caja 5 de plástico vale a ver cuánto pide a ver cuánto nos falta tenemos 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 y tenemos solo nos faltan las electrical parts 7 electrical parts esta máquina de electrical parts lo vamos a comprobar ahora mismo no tengo más en las otras cajas de momento hierro una electrical parts vamos 2 3 4 oye pues sí casco de minero se viene el casco de minero grande se viene el casco de minero casco de minero 30 segundos y ya lo tenemos 30 segundos y tenemos casco de minero hierro casco de minero vale me haría faltar una gabardina porque están dando aquí el tío un prescribir y pero bueno ya sube la temperatura ya sube ya sube casco de minero atención señores aquí la luz está aquí vale sí tiene aquí un botón loco y así y así como alumbra esto tío vaya locurón como que alumbran dos tiempos o algo así un punto bueno cuando apaga también alegría alegría vale necesitamos aquí estamos aquí un poquito parados sin recursos y no me voy a poner a acabar por la noche eso lo tengo muy claro a ver qué podemos hacer mientras podríamos hacernos si tenemos hierro tenemos aquí esto pero no tenemos clay ¿verdad que no? no queda clay digo para hacer un mal lingotes porque hay que reparar la ballesta a ver lo podemos poner igualmente que vaya quemando el hierro sí que vaya quemando y luego lo sacamos como lingotes y ya está no pasa nada no pasa nada yo la quería vacía para llevármela pero no pasa nada le haremos que haga lingotes con eso y después no lo llevamos esto hay que reparar lo que te ha hecho polvo uff vaya previa de calidad y ya está de momento es lo que hay a ver esto aquí 25 de hierro no tengo más hierro por ahí 41 ya ves tú la pala la llevo sí me puedo hacer una pala nueva que me saldrá un poquito mejor ah no sí esta es la que me acabo voy a hacer loco vale otra cosa más habilidad mind in turn nivel 20 pues min 169 nivel 2 nos quedan 16 puntos para gastar aquí está que no subamos a letiz bastante no para que era no para que era el máximo y el mínimo de puntos esto cuando sobra un punto lo podemos subir para tener más puntos de de vuelnes no tengo muy claro que era esto de fixer también hay que subirlo pero también es una cosa para cuando nos sobren puntos de momento prefiero reservarlo porque ahora mismo es importante cuando podamos subirnos cosas por ejemplo pistola ahora mismo la pistola es un poquito así pero yo prefiría reservarlo para cuando tengamos por ejemplo el sniper la receta no la tenemos siquiera nos faltan muchas cosas muchas muchas cosas son ya las 3 tenemos que ir ahí mismo pero no quiero hacer agujeros tan cerca o si estamos agujeros ahí mismo y ya está más que nada porque esta zona está bastante despejada y si viene alguien lo vemos o por lo menos lo escuchamos ahora que te pasa ah calor porque ahora con el faro con el faro que ya hemos puesto necesitamos a cualquier zombie desde la distancia aunque quiera que expone por ahí viene corriendo y nos pega yo quiero pegar un poquito de clay y por encima de buen rollo y puede ser sin llevarme una colleja mejor que mejor niebla bueno eso de día ya la cosa cambia ya uno puede estar un poquito un poquito más relajado tampoco mucho porque la colleja te haría más igual pero si vienen corriendo es peor ya sabes aquí la mínima colleja te quedas estuneado y a partir de ahí recibes hostias y hostias y hostias y es muy difícil escapar o sea las versiones actuales prácticamente nunca te estunean y un nidito con un huevaso han roto los bloques esos estos bloques no son de hormigón digo yo pues si es un hormigón tío y los zombies luego se han roto los bloques para salir vengas a otra maratón cuando se va a acabar el día llega una maratón cuando se hace el día llega otra es un cachoteo no te vayas no te vayas cagón no te vayas otro nivel ya está no viene más sospechoso sospechoso ahí vienen más ahí vienen más hombre digo que raro ¿no? solo vienen estos a ver tienen que venir un montón siempre viene un montón estoy enfadado arrastradillo lo que a mí me sorprende es que todavía no hemos visto un solo perro sorprendente soy un candado no llega a haber ninguno viene más gente viene más gente todavía voy a subir un puntito de pita palera para que estrellas en las cabezas con más con más alegría hacia aquí aléjate de tu compañero y otro nivel ya bueno queda un arrastreillo y otro señor por aquí ay la estamina a que no puede saltar qué mala suerte ¿no? qué mala suerte venga vamos a pillar todo esto yo me saqué a este sitio he dicho ¿no? pues a lo mejor no me van a entrar tantas cosas como yo pensaba de hecho parece que aquí no hay nada una neverilla hombre por un pastel por un pastel de mora y ya está nada más no hay ni un nada de nada en serio si hay una nevera también oh con estofado oye maravilla yo esperaba la típica chapita no no hay nada no hay una mochila por ahí escondida o algo pues nada ha sorprendido pero la típica chapita que guardo debajo debajo de la chapita suele haber una bolsa pero no una de suerte no semilla de maíz semilla de típica harina de maíz venga comida comida pocha pero comida si lo esperas con los huchillos te dan más hueso lo sé pero también tardan mucho más y mejor hacha que a correr ya ya el idiota este con cuatro pavos estaban aquí adentro que se murieron yo creo que pegándose entre ellos porque aquí no hay nada con lo que se pueden hacer daño nada queda arrastrado envidia de húdalo de vera por esto es que lo quiero tío crap crap y metido igual si hombre anda ya deshidratación hay menos 10 a ver si podemos salir por recursos de una vez porque si no la base no avanza hemos perdido un día tontamente yo tengo claro que la siguiente horda la vamos a pasar aquí igual habrá que mejorar todo esto darle un poquito de un poquito de esto tal y como está de tocado bueno o sea los pinchos igual si que los mejoramos a hierro o algo a que nos dé un poquito más ya está entonces hay que pasarle aquí sí o sí eso no tiene no tiene más misterio el aire pero no lo tiene aquí al lado mira donde lo tiene que ni se ve serio tío a un kilómetro prácticamente vamos a buscarlo vamos haciendo cobblestone vamos a buscarlo va sí o no es que esta que no está salida de la ciudad no cargan las cosas este es muy planito traerlo pero está para allá yo quiero ver si hay una ciudad aquí y triunfamos una ciudad de liñadores la ciudad aquí no aquí lo que es un sobacón el tope de la montaña es igual allí que hay una ciudad igual allí sí que hay una ciudad oye de aquí que se divisa agua mucha agua mucha mucha agua mucha mucha agua pues esa parte de la riva cortada a lo mejor sí que podría ser una ciudad a lo mejor no pero está muy lejos como para ir corriendo si tienen moto obligado la receta de la smg me parece que no se han dado a ver que lo mire bien receta de la sida la smg que ya lo tenemos now y esta de la calle también la tenemos now corre pero sigue resistiendo de momento la receta de la moto y sin moto no vamos a ningún lado excepto que también puede salir de la basura no es broma también va a salir de una basura que lanza 15 y lo tengo grabado empezar en el en el juego nada más empezar la segunda basura ¡pum! receta de la moto no tengo mucho espacio hay que extrapear voy a pegar unos tronquitos ¿no? maravilloso los tronquitos son maravillosos una off yo no sé yo si cogerla la verdad tengo una y no sé si cogerla de momento la llevaremos y a ver pues y ahí abran al ciudadano ¿verdad? esta es la casita de esa molona ¿en serio, tío? eso parece de broma no mira de virotados que lo tengo que pegar para darle venga, hombre y nos dan un casco o sea, nos hacemos uno nos hacemos uno y al momento nos dan uno mejor, por supuesto mejor que el que tenemos nosotros pero es que es una broma, tío es una broma es una broma aquí vamos pasurillas camino de casa a ver si tenemos suerte meteremos el señor de caída de Joe a tope entonces esto siempre nos da un extra cuando va a buscar la tabla de loot pues busca la tabla de loot más alta tiene más puntos de bonos de saqueo pero ya ves tú lo que sale pauneando leñadores vengo por aquí si veo hay una casa si, si ya he visto la casa ya veo que estáis pauneando todos de golpe ya que no vengo a esto vengo a mirar si se ve de aquí una ciudad es lo que vengo a mirar nada más pero no se ve no se ve el sobacón son las 6 de la tarde menos mal que esta vez hemos pillado hemos pillado material pobre Stone tenemos 400 bueno ha trabajado un ratillo es lo que más nos hace falta ahora mismo clay pero bueno clay pillamos rápido esta es nuestra base para allá gallina te pillo y te reviento mira como se ven las ciudades en la distancia así se ven así venga de por donde bajamos sin matarnos no se me ha arrastrado por ahí es que se puede es que se puede pasar porque ellos no son muy hábiles bien ya se ven nuestra base no se me ha arrastrado pero no se me ha arrastrado Gracias.